Conoce a cantantes coreanos que cantaron en español. Arrancamos con los amantes del reggaetón, que nunca desaprovechan la oportunidad de cantar la popular canción de Despacito, tal como fue el caso de Tamin en el Music Band de Chile, dejando a todos con la boca abierta por su gran interpretación. Vaya apertura de telón que nos regalaron los invitados especiales de Music Band en México 2014. Pues con todo el sabor latino posible nos pusieron a bailar con aquella canción que no hay mexicano que no se sepa, La Bamba. Exo ha interpretado un cover de, Sabor a mí. Es una canción clásica de la música latina y su versión ha sido muy apreciada por los fans. La manera en que interpretan la canción resalta su talento vocal y versatilidad. Si te gusta la combinación de estilos musicales diferentes, este cover es definitivamente algo que vale la pena escuchar. Ali nos sorprende con su increíble talento de interpretación en el idioma que sea. Ejemplo de ello es este cover de La Pista, Donde Voy, interpretada originalmente por Tiz Chinojosa, donde logra transmitir a la perfección el sentir que hay detrás de las historias de los migrantes. Corre, canción de Jessie Joy, también cobró nueva vida en el escenario de Music Band, y fue nada menos que a viva voz de unos de los mejores vocalistas de la noche, Joseph y Sung-kyo. Corre, corre, corre corazón Al parecer a los artistas coreanos les gustan mucho las canciones de Jessie Joy, ya que Hany, ex integrante de Exit, nos regaló una tierna interpretación de la canción Echos de Amor, demostrando su gran talento y lo dulce de su voz. ¿Te gusta cómo interpreta esta canción? Un cover que no podría faltar en nuestro top, es el realizado por los reyes del pop, Super Junior, el cual generó mucho revuelo en redes sociales con la recreación de Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel, pero lo que causó más sorpresa fue su recreación perfecta y divertida del famoso videoclip del Sol. Uno de nuestros cover favoritos sin duda alguna es el realizado por Lunafly, donde interpretan la canción de, Creo en Ti, de la banda mexicana Ray. Esto por el uso de un órgano muy teatral que entremezclado con un conjunto de cuerdas bastante hipnotizante y sus penetrantes voces, dan como resultado una muy buena canción. ¿Coméntanos cuál fue tu favorito?